Aquí miren Con unos camaroncitos Aquí Con unos camaroncitos Aquí miren Está bien Bien nomás Buenos días señores y señoras Bendiciones a todos Ahora les vamos a hacer una receta bien rápida Con eso de que andamos asustados Ahorita con el coronavirus Pues no No tenemos tiempo miren Vamos a usar unos camaroncitos Dos pedacitos de tilapia Una carpita Y este es como salmón Dos pechuguitas de pollo Y estos chorritos Para botanear Lo que vamos a hacer Va a ser una salsita bien rápida Miren Estos son como Seis onzas de mayonesa Seis oncitas Más o menos Y estas son Seis oncitas de Ketchup También Como seis Miren nomás Que filada Ahí está Le vamos a echar Poquita sirracha ¿Se llama sirracha? Sí Así miren Al gusto señores Como una onza Y pues no se diga esta Que sale Miren nomás Que chulada También como Otra oncita Más o menos Ahí está Todo al gusto Miren Este es papiorca Chili papiorca ¿Dónde está la papica? Papica Papica Le vamos a echar También Un poquito Miren Todo al gusto Con una onzita También La vamos a mediar Nomás Que chulada Esta la que vamos a echar Para los pascaditos Los camaroncitos Todo Miren nomás Que chulada Vamos a probarla Está muy buena Esto Voy a usar este sazonador Para El camarón Y para todo Para el pescadito Y para todo Miren ¿Cómo vas a hacer? Miren 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 Para que agarre un poquitito Así miren Todo bañadito Un poquito aquí Esto lo vamos a usar En el último En cuellito Entonces ahora Lo que vamos a hacer Vamos a echarle aquí Miren Al pescadito Que esté bien Amaradito Miren Este es tilapia Se lo vamos a poner acá Miren Miren nomás Que chulada Esto Lo vamos a acompañar Con un arrocito Un arrocito blanco Ok Entonces vamos a echarle aquí Un chorrito A este Vamos a batirlos bien Un martinito Que chulada Ok Vamos a ponerlo aquí Miren Todo lo vamos a poner En el horno Ahí está Vamos a Ahora Vamos a partir Esta Esta es Una tilapia Intera Miren Vamos a acotarle esto Así Ya la enjuague Ya está toda enjuagada Ok Lo hago así Ahí está Ahí está Entonces vamos a ponerle esto Miren Que entre bien ahí Miren Es cortadita Miren Vamos a echarle acá adentro Miren Esta va a ser para mi morro Es el que le gustan las carpitas Una más Ahí está Ahora este otro Miren Este salón Vamos a poner aquí En un ladito El fuego Lo vamos a poner Aparte Aquí el pollito Lo voy a dar Unas cortaditas Así Miren Para que entre Bien el pollito Miren Vamos a echar Un poquito Ese asombrador Aquí Para que no se pegue Ahí está Miren Echar esto aquí Para que no le gustan Los mariscos Que se coma Su pollito Su pechulita Ahora sí A ver Que tal va a quedar Ahora Ahí estás Aquí Le vamos a echar Un chorrito Miren 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 Pura botanita Ahí está Bueno Ahorita Los vamos a meter Al horno Y ahí les vamos a enseñar Cómo van a quedar Miren Miren Para que vean Un poquito más Ahí está Nos vamos a poner Al horno A 3.50 Dos de la tarde Ahí vamos a ver Cuántos minutos Van a durar Los chorritos Los puse aquí Al lado Con aluminio Miren Aquí les vamos a dejar Un rato Y vamos a hacer Un arroz Después de 8 minutos Miren 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 Chulada Así va quedando Doradita Miren No voy a quemar Miren Miren Estos Ahí van Llevan 8 minutos Y aquí estamos Les falta Les falta Les falta Un poco más El pescado Vamos a ver Miren Cómo está Cómo está Le falta 16 minutos 3.50 Ahí van Quedando No sé Si los voy a voltear Si los voy a voltear Un poquito Esa más Qué chulada Ya se me hizo agua La boca Este lo voy a dejar Así Este también Ahí está Ahí está Les falta Sí Ahí les falta 22 minutos Hierba Esto hubiera estado bien Si lo hubiéramos hecho Afuera Asadito Pero miren 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 Qué chulada Está quedando Miren El pescadito Cómo se ve Quemadito Un poquito El camarón Ahí va El pescado Pero lo que voy a hacer Voy a cambiar Para que esté Más caliente Abajo Mira Aquí Voy a cambiar Este aquí Y este Arribita Vamos a ver Vamos a ver Como queda Vamos a voltearlo Un poquito Ahí está Ahí está Ahí lo vamos a dejar Otro ratito 22 minutos Señores Señoras 32 minutos Ya no más Acá lo voy a sacar Esto Esto ya está Pero ya no más Ese le falta Un poco más Este sí Lo voy a sacar Vamos a chequear El pollito Ahí está Miren Está cocinadito Estos son los que voy a sacar Lo voy a dejar aquí Esto se le falta un poquito más Miren la tilapia Como está abriendo Esa la voy a voltear Un poquito O la voy a A ver si la puedo voltear Aquí no más Bueno se me abrió un poquito Pero ahí lo vamos a dejar Otro ratito más O el pollito También lo vamos a meter También el pollito Lo vamos a meter Un ratito más Ahí está Estos son como Botanitas Y no más Está bien bueno Pero lo comienzo Se lo paga Para botana Para ti no me he Te grabé Es increíble Ahí está Tú dime Está bueno Sí Esos son Mazos Como choros Con la salsita Quedó bien rica Ahí se los vamos a poner A ver cómo va a quedar todo Después de 43 minutos Los vamos a sacar Este es el pollito Y este es El otro Yo pienso que el pescadito Te vale falta ¿Cómo ves? Ahí está Entonces Vamos a hacer los tortillos Vamos a poner un pescadito Aquí miren Con unos camaroncitos Aquí Vamos a poner un pollito Aquí Con unos camaroncitos Aquí miren ¿Ven qué bonito se ve? Vamos a poner Vamos a poner La carpita Ahí Canija Está bien Miren nomás Para que nomás vean Qué chula Quedó Aquí están los choritos Miren Ahorita para la cuaresma Señores Así quedaron los platillos Vamos a probar Un camaroncito Miren Está bien rico Así quedaron los platillos Para que ustedes Se los puedan comer Con toda su familia Ahorita en la cuaresma Miren Qué rico Se miran Vamos a echarle un limoncito Aquí miren Nomás para probar Miren 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 Vamos a probar El pescadito Miren 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 Vamos a probar De todo Miren Ya probé El camarón Miren En el cuello Qué sabroso Ya todo bien rico Se lo recomendamos Espero que lo hagan Que es tan fácil De hacer Miren Qué chulada Ahí lo estamos viendo Gracias por el apoyo Cuídense mucho Lábanse sus manitas Y Hay que echarle ganas A lo que venga Bendiciones para todos